Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este vídeo y tengo abandonadísimo el canal, ya lo siento pero es que las vacaciones me están sentando muy bien a mí y a mi padre que suele estar siempre en la habitación de al lado pues tocando las narices por lo tanto, pues hasta que no empiezo otra vez a ir a trabajar que es las seis de lunes pues ya empiezo ya nueva serie ya sabéis estas cosas que hay en el canal, ¿no? y me ha parecido buena ocasión para ir ya calentando un poco haciendo un poco el rodaje al canal otra vez de hacer unas últimas compras, unas últimas adquisiciones unas últimas cosas de estas que bueno, pues no es baladí la cantidad que tengo, por lo tanto vamos a empezar con cosillas que ya sabéis más o menos, ¿no? que tengo puesto algunas de las que están aquí y estáis viendo algunas ya han salido en algún otro vídeo los he comentado, lo que sea y luego ya pues algunas cositas que hay por aquí que son bastante top así que nada, primero de todo y ante nada ¿qué se hace antes de un vídeo? un sorbito de café ay, exquisito conocimiento divino tesoro no sé si me lo acabo de inventar o me suena de algo no sé si es así y qué mejor conocimiento de la saga Zelda de la saga Pokémon ya hice dos vídeos aparte de estos dos juegos de estos dos libros uno de cada padre el de Zelda me lo he terminado es una maravilla este libro es una maravilla ¿lo digo jugoso o por qué? lo digo juego sí es verdad que cuenta mucho la experiencia del que lo escribe pero también hay unos detalles muchas veces en los que tanto en el de Zelda como en el de Pokémon el de Pokémon todavía no lo he terminado me voy casi por la mitad y este es una maravilla va contando pues cosillas de sus experiencias como se vivió la época en la salida de cada uno de los juegos muy interesante sobre todo la parte de Wind Waker me fascinó y aquí la parte de oro y plata es una maravilla una maravilla los patios de recreo no han vuelto a ser como antes vamos a empezar ahora con cosillas sobre todo con videojuegos la mayoría son todo videojuegos salvo un par de cosillas videojuegos que ya habréis visto alguna vez por aquí The Last Guardian que lo pillen en Extra Life junto con creo que fue el mismo junto con el Shadow of the Colossus Fumito Ueda yo la verdad son los o sea Ico es que no lo he llegado a terminar porque lo empecé en Playstation 3 y no lo llegué a terminar South of the Colossus es una maravilla potencia gráfica que lo flipas una experiencia muy buena sobre todo un final que te vuelca la cabeza de no sé entera y The Last Guardian pues un poco más de lo mismo entre estos dos yo creo que como experiencia me quedo más con The Last Guardian y como un poco más de jugabilidad y estas cosas Shadow of the Colossus The Last Guardian que tiene muchísimos fallos muchísimos fallos técnicos es una pasada pero se puede jugar bueno hasta que te termines acostumbrando a esos fallos y empiezas otra vez a darle duro y a mí personalmente me gusta es un tipo de juego que me gusta mucho The Last Guardian y South of the Colossus evidentemente Ico pues lo tengo ahí súper apartado no sé por qué junto con estos dos juegos Stralife me regaló esto de aquí oh el TF no es un juego es una lata de estas que tú la abres y oh sorpresa está vacío por los dos lados en digital creo que vale 3 euros creo que vale ahora 3 euros no sé si pillarlo pues yo que sé por la cosa de tenerlo pero no sé no sé en físico tampoco está muy caro pero bueno no sé pues queda bien porque tiene además tiene como esto que se mueve no sé si se ve bien este sonido que me encanta hacer y eso pues regalaron esto pues oye a cabello regalado no le mires el diente también tenemos Uncharted Collect no este uy este que está aquí si este si este vino hace este no Bayonetta el único juego que creo que llevo de todo el año de Nintendo Switch el único que llevo comprado en todo el año de Nintendo Switch con Nintendo Switch me está pasando ahora algo que es que no tengo absolutamente nada que me apetezca invertir dinero y de hecho no hay nada en el horizonte que tenga un hype excesivo por comprarlo sé que tengo Wonder Boy a finales de mes pero no sé qué hacer no sé qué hacer porque luego en mayo también estaba Dark Souls también está el Donkey Kong no hay nada lo más lejano que veo que pueda comprar es el Crash que lo vendí el de Playstation 4 me voy a pillar el de el de Switch me llama muchísimo más la verdad y bueno ya cuando salgan los demás pero es que a día de hoy no hay nada que tenga un hype excesivo por la Switch no hay nada ahora mismo no tengo más hype que por la Play 4 ahora mismo que por la Switch y ahora empezamos ya con cosillas no vamos a empezar con cosillas tope de tochas ahora mismo estoy enfregado no sé cómo se dice ahora mismo estoy a tope con con un juego de Playstation 4 que algunos reconoceréis como Bloodborne edición juego del año que tenía con el DLC yo no sé si hay alguna manera de ver las horas que le echas a la Play 4 a cada juego ya lo miraré pero las horas que estoy metiendo al Bloodborne no son sanas lo miras por donde lo miras porque me matan y tú dices bueno pues es lo que hay que hacer en este juego morir me matan demasiado soy muy malo este es el juego que me está haciendo replantarme si comprarme Dark Souls o no no sé si este es más difícil que Dark Souls o no me gusta muchísimo me gusta muchísimo es darle una tarde entera solo para un jefe es una pasada Bloodborne exclusivo del Playstation 4 que como estáis viendo la mayoría yo creo que todos todo lo que tengo del Playstation 4 son exclusivos ahí tengo el Horizon los Uncharted de las Tofas son todos exclusivos porque lo que sale en multiplataforma me lo suelo pillar si sale en Switch me lo pilla en Switch y poco más Bloodborne juegazo donde los haya sangre una historia que de momento no estoy pillando nada pero bueno ahí está ya me entraré de cosillas y pasamos ya a cosas a partir de aquí todo lo que vais a ver es fruto bueno menos una cosa es fruto de un regalo de un muy buen amigo muy buen suscriptor muy buen todo él y su novia por cierto que yo no sé como surgió esto de bueno pues yo a ver yo le mandé un sobre así con cosillas con con trías que me vaya yo que sé que tenía por aquí alguna cosilla que comprar y tal digo pues por un detalle nos hemos hecho muy muy buena amistad y le voy a mandar tal cosa bueno pues la respuesta suya ha sido apoteósica o sea yo no sé o sea ¿qué nivel de epicidad es esto? pregunto yo no sé lo pregunto porque esto fijaos ¿qué es esto? y diréis un peluche es un sí de Link de lo que sea que es el de Wind Waker el de Wind Waker en fin yo esto no lo había visto en el game de aquí de de Bilbao porque me hubiera comprado siete si los hubiera visto pues él me ha mandado este es una pasada es una pasada estaba dudando si ponerlo en el coche o ponerlo lo tengo puesto aquí aquí puesto y sin más no sé no sé porque es que no me da para colgarlo pero bueno para que veáis peluche de Wind Waker como él sabe que es mi juego favorito no sé quién se lo habrá contado pero es mi juego favorito antes de nada estáis viendo aquí que esto es un trípode he comprado un trípode apachas con mi novia y quería haber grabado con la reflex pero no sé qué problema he tenido ahora con el audio que se escucha como raro entonces no sé ya lo miraré a ver y bueno pues un trípode me ha costado ha costado entre los dos o sea 14 euros entre dos 7 euros cada uno hace la función me aguanta el peso de la reflex la estabilidad tampoco te creas que es muy allá o sea si hay mucho aire no sé no sé todavía no lo hemos probado en exteriores pero ahí está más cosillas más cosillas este señor ha tenido la decencia de decir bueno pues para que guardes tu dinero para que vengas a gastar pues esto y esto del Xenoblade Chronicles y del 2 que lo veis así y dice ¿qué es? esto es papel o sea papel esto es una cartera o sea podéis flipar es una cartera bueno una billetera para sacar los dineros para ir al game y decir hágame la pelota que me voy a gastar muchos dineros aquí lo mismo pues ay mía que hueco también mira yo no sabía tiene aquí también bueno esto para gastar más gasto más gasto no sé lo que voy a hacer se ha caído me voy a dejar lo más tope para el final yo le encargué porque me dijo que estaba como como relajado le encargué esto de aquí el Ni no Kuni de ver si son 3 el 1 y le tengo muchísimas ganas de jugar al Ni no Kuni y de ver lo que es porque es que tanto con Ni no Kuni Ni no Kuni con el estudio Ghibli todo lo que tú quieras con el 2 que debe ser también muy bueno es la animación de estudio Ghibli Level 5 que el Level 5 también es sinónimo de garantía de calidad pues Ni no Kuni no sé todo que volver a traer la Playstation 3 aquí y darle duro porque este además este creo que es de echarle bastantes horas también es que lo estoy viendo también me ha regalado esto o sea este podéis explicar esto es verdad que lo regalaban con la reserva del 3DS es justo el cartel que tengo aquí es justo es el cartel el póster una mochila para meter que yo cuando es verano y voy por ahí de vacaciones siempre me llevo una de estas siempre para meter el agua para meter yo que sé el móvil o lo que sea lo metemos todo aquí y pues de mula de carga ¿no? pues para ir dando el cante por yo que sé por Madrid y muy orgulloso muy orgulloso la verdad es muchísimo uso pero muchísimo uso o sea en verano es lo que más uso ah bueno también también eh lite esto es que la cabeza también es buena esto es un cartel que se compra en game que es como que te vienen los 3 iniciales al azar bueno pues a mí me ha tocado este que le dije que también queda mi favorito de los 3 era mi favorito yo creo el tipo fuego ya sabéis que es mi mi main como quien dice está muy bien queda muy chula tengo un par de figurillas ahí arriba también como que no quiere la cosa y esta como que destaca demasiado o sea es perfecta es muy bonita la figura es muy bonita luego el pokémon también me gusta mucho o sea que un acierto por otro lado y luego tengo esto de aquí que a mí me llegó y digo pero 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 bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno el Mario Sunshine de la Green Cube que no es el de Player Choice y lo mejor de todo es lo que está dentro o sea pesa tú coges esto y pesa o sea el libro de instrucciones ah bueno tengo esto aquí también no sé por qué tengo aquí dentro ahora lo enseño libro de instrucciones el disco está nuevo nuevo o sea creo que voy a subir Mario Sunshine en verano este año tengo muchísimas ganas porque es un juego que yo no lo pude jugar o sea yo este no sé por qué por alguna extraña razón este juego me gustaba mucho verlo en demos verlo en sitios así de estos pero nunca no me lo compré nunca yo no entiendo por qué no me lo compré y aquí está o sea muchísimas gracias tío o sea es que es como si lo hubiera ido a comprar hoy a la tienda o sea desprecinta totalmente y ahora sí que sí he subido una foto a Twitter esta mañana de correos aquí tenemos una cajita uy cómo pesa la caja no pesa nada son dos funkos yo lo aviso o sea que tampoco puede pesar mucho pero para que veáis tiene goma tengo miedo de no sé pego un latigazo de esos que son malísimos así que nada vamos a proceder a la incisión aquí aquí y aquí así y así a ver que venga todo todo en orden así yo soy muy fan de los funkos me gustan mucho los funkos oh vaya 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 aquí tenemos son una hoja no sé tantas ah bueno será pues una pegatina del prospecto y así y hay spoiler bueno lo primero este mismo de igual para que veáis de kingdom hearts mickey con su llave espada es precioso está muy moreno fíjate que yo pensaba que iba a estar vamos a sacarlo porque no sé lo que voy a hacer con tantos funkos en esta vida pero es o sea me maravilla o sea este 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 además es que estaban baratos no sé si costaban suelen estar unos trozos altísimos y no sé si estos dos han costado 8 euros o una cosa así o sea está muy 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 chulo tío mickey mouse aquí tenemos mickey mouse con su llave espada versión kingdom hearts que van a creo que van a sacar bastantes más ahora de de mickey pero a mí me gusta mucho este me gusta muchísimo tío o sea fan a tope de kingdom hearts como lo habréis notado en la en la camiseta que no sé si se ve pero bueno pues ya sabéis que me gusta mucho esta saga y me me Mickey es uno de mis personajes favoritos dentro de de esa saga ¿no? y esto no se llamaba personaje pero sí que es un elemento crucial ¿no? bueno no sé ya directamente el sin corazón que este creo este creo que no es había uno que se que brillaba en la oscuridad los ojos que brillaban en la oscuridad pero no sé en amazon no lo he visto así que ahí está lo sacamos de su cajita así aquí tenemos figuritas de sin corazón y figurita de Mickey Mouse tengo pendientes a Donald Wood bueno lo que es toda la saga ¿no? porque encima van a sacar también los fungos de Hércules es una pasada la de Disney es una pasada como le puedes mover la cabeza pues queda guay queda chulo depende me da creo que esto no brilla en la oscuridad esto me parece que no brilla no pone nada en la caja tampoco sale nada así que nada gente pues esto ha sido todo ah bueno me falta os voy a dejar una foto por aquí os voy a dejar por aquí una foto de esta movida porque yo antes tenía un splitter creo que es lo que se llama y para como yo tengo puesta la NES Mini la Switch y la Play 4 digo pues para teneros todos con un USB ya sabéis como va esto entonces le tenía que dar al número y tenía que pues quiero el canal 1 quiero el canal 2 o el canal 3 bueno pues con este no hace falta poner canales este directamente en cuanto detecta una consola encendida es la que pone en la televisión comodidad máxima y baratísimo y lo tengo ya puesto pasa que lo tengo ahí detrás de todos los cables pues no no lo voy a sacar ahora pero bueno para que veáis lo que es las cosas que estaba editando el vídeo y que se me han olvidado dos cosas que son sumamente importantes pero como es que claro como las tengo por aquí colocadas pues ya no me acuerdo mirad esta maravilla que me han regalado también ¿eh? ¿qué ha pasado? no este este se lo he comprado este te lo pago este te lo pago esto ya se te va a dar las manos el amigo de Wind Waker tío del link de Wind Waker es que es que es que es que es para matarlo no es para matarlo pero si es para matarlo a él imaginaros como es para matar a la novia que encima ha dedicado su tiempo a hacerme esto es que mirad 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 esto es una maravilla o no es una maravilla lo tengo aquí colocado supongo que se va a quedar ahí porque no tengo otro sitio así donde ponerlo y y bueno pero Pikachu con así disfrazado con con Mega Charizard una de mis mega evoluciones favoritas sin duda ya sabes que soy muy fan de Charizard como se puede apreciar en alguna cosilla que tengo por ahí no se puede ver ahora así que nada pues eso que estaba editando el vídeo y digo que no he sacado esto o sea como no veo encima sobre todo el dibujo tío o sea encima pues el currado que lleva es que está muy bien hecho y nada gente pues esto ha sido los gastos de no sé desde Reyes hasta hoy y el mes que viene es mi cumple o sea que habrá cosillas también por mayo o junio habrá cosillas que enseñar así que nada gente pues eso pues un poco de chanchurreo así que nada vais a ver una sorpresita ahora cuando acabe el vídeo bueno sorpresa una chorrada que me he inventado para hacer y que va a aparecer a partir de ahora en todo al final de todos los vídeos de que suba de momento no sé si ponerlo ahora o ponerlo cuando acabe el vídeo con alguna música o algo de eso no sé ya me diréis que os parece así que nada gente nos vemos chao